Lleva sin efecto la designación de vocales departamentales. Fue el Tribunal Supremo de Justicia el que designó vocales departamentales, sin tomar en cuenta aspectos técnicos como la ausencia de principios, métodos de valoración de meritocracia y equidad de género, características transversales que son muy importantes a la hora de hacer este tipo de nombramientos. Esta designación fue causa de una acción de cumplimiento promovida por la Asamblea Legislativa Plurinacional y en las últimas horas, la Sala Constitucional Primera de la Ciudad de La Paz declaró como procedente este recurso, lo que implica que la resolución del Tribunal Supremo de Justicia queda sin efecto. El comunicado del Ministerio de Justicia señala que a partir de esta rectificación lo que procede es realizar un proceso transparente de designación de vocales departamentales basado en todos los aspectos técnicos que la ley ordena. Esto quiere decir, con criterios de meritocracia y equidad de género. Aclaran que los departamentos donde se hayan cumplido estos requisitos pueden ratificar a sus autoridades judiciales.